12 de la noche y todo sereno aquí en el puerto de veracruz y medellín todo bien observen este es un pequeño árbol que tengo aquí en la azotea y apenas si se deja ver un poquito de aire este es el árbol a esta hora poco sopla el viento parece que grays todavía no toca tierra son ranas y el fondo si son ranas pues si les decía yo creo que grays todavía no toca tierra y quizás ya en la madrugada empiecen los azotes del viento y la tormenta como tal por el momento todo muy tranquilo vamos a dormir y ya veremos si nos despierta el ventarrón del grays tenemos una hermosa vista está nublado no hay estrellas miren no hay estrellas pero se puede decir que tenemos una bonita noche que descansen presento parte del equipo para este huracán una linterna que ya cargué y una manzalobos ahora si ya dispuesto a dormir les decía yo que son las pasadito de las 12 de la noche de hoy viernes 20 de agosto el grays al parecer todavía no toca tierra y lo que queda es pues esperar a mañana mañana la labor pues de alguien que ya ha tenido experiencia en este tipo de eventos es ir a monitorear la laguna los ríos el canal tenemos aquí cerca un canal para ver si de veras está crítico el asunto o pues de momento está leve porque yo creo que el peligro va a durar sábado y domingo lunes no creo que pase ya nada pero pues ahí veremos saludos vamos a ver vamos a ver Gracias.